En la Argentina, más de 9.000 chicos viven en hogares hasta que cumplen los 18 años. Estoy en Jujuy para conocer a Marcos, que vive en el hogar Casa del Adolescente, y dentro de muy poco va a cumplir los 18 años. Desde hace dos años, Marcos se viene preparando para dejar el hogar y comenzar a vivir por su cuenta. Marcos, contame un poco cómo es un día tuyo en el hogar. Me levanto, nueve o ocho y media de una vez. Después de eso tomamos el té, estudiamos, a las doce ya comemos. Me voy a trabajar a las tres. A las tres salgo de acá, a las tres y media ya estoy allá. ¿Y cómo te venís preparando para salir del hogar? Estamos haciendo un taller de guía de egresa. Aprendemos para independizar lo que hacemos cuando ya salimos del hogar. ¿Te da un poquito de miedo de salir y dejar el hogar? Realmente pensé que no voy a llegar tan lejos así. Me contaron que estás estudiando también. Sí, estoy estudiando bachillerato a distancia. Y bueno, me dan tres cartillas, uno de inglés, matemática e historia. Dentro de lo que vos estás trabajando, ¿te gustaría especializarte en alguna de las cosas que estás? En plomería. ¿En plomería? En plomería. Marco consigue el trabajo por un trabajo que viene realizando Donceli Unicef, donde hay una red de empresas que justamente comienzan a trabajar con estos chicos en una experiencia laboral. Siempre con un acompañamiento de un operador. Nosotros tratamos de darle las armas para que él se pueda desempeñar en la vida que le toque. Obviamente lo que vieron en el tema de los oficios, pero fundamentalmente darle la contención, darle realmente el hecho del respeto, del saludo, valores que a nosotros, de nuestra época, nos inculcaron nuestros abuelos. ¿Qué fue lo diferente que vos sentiste una vez que empezaste a trabajar? Me sentí orgulloso, feliz. Me pude comprar muchas cosas, digamos. Me compré cama, colchón, bueno, sábana y mueble, un equipo y una pesera. ¿Y vos qué consejo le darías a otras empresas que tienen la posibilidad de darle un empleo a los chicos del hogar? Que se abran, que se abran, que realmente es una experiencia en el alma de cada uno, digamos. A la empresa, decirle esto, si sienten esto de corazón, que lo hagan, que lo hagan porque no se van a arrepentir. UNICEF, junto a Doncel, está construyendo redes de empresas y coordinando talleres en Jujuy, Misiones, Santa Fe y Tucumán para que los chicos tengan su primer empleo y continúen sus estudios. Además, promueve capacitaciones para fortalecer el egreso de los jóvenes en Buenos Aires, Salta y Santiago del Estero. El futuro de los chicos es hoy. Sumate ahora, doná mensualmente con tarjeta. Todos pueden hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!